¿Cómo les va? Buenas noches. 21 a 07. Estamos en vivo en esta entrevista Fénix especial esperando las elecciones, camino a las elecciones. Hoy fue un día de los otros complicados. 4.62 terminó el dólar en el día de hoy. Subió casi un 20% en los últimos días. Y tenemos una dirigencia irresponsable que tampoco hace nada para darnos garantías de que el país mínimamente está al mando de gente que por allí nos pueda garantizar que lo va a encaminar. Hoy el presidente, lejos de tomar decisiones, utilizó el helicóptero de los argentinos, el helicóptero nuestro. Bajó en una cancha de fútbol y se fue a dar una entrevista en una radio. Ni siquiera hizo mención al tema. Por lo menos digo, hablando con el resto de los medios de comunicación. No hemos tenido ni una conferencia de prensa, no hemos tenido ni una acción con un dólar que subió en una enormidad en el día de hoy. Y eso marca, primero, realmente la falta de capacidad de nuestros gobernantes, una falta de liderazgo absoluto y una irresponsabilidad total. Porque la suba del dólar no es otra cosa que una devaluación. Y una devaluación significa pérdida del poder adquisitivo suyo, de su salario, de su plata, de su dinero, lo que se gana todos los días. Gente más pobre o más pobres en la República Argentina. Todo eso engloba los irresponsables que hoy están gobernando nuestro país. En ese marco nosotros hablamos de política y hablamos de lo que concierne a la provincia de La Rioja. Porque acá vamos a elegir gobernador, vamos a elegir intendente en la capital, vamos a elegir diputados en algunos departamentos convencionales, constituyentes. Y hoy la invitada es Inés Brizuel y Doria, la actual jefa comunal de la ciudad capital de La Rioja, que busca la reelección. ¿Cómo le va, intendenta? Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todo el equipo y a toda la audiencia. Intendenta, ha tenido la responsabilidad primero de representar al radicalismo, al ser la primera vez que una mujer gana en la ciudad capital de La Rioja. Y en este camino, que hoy al fin y al cabo es como una suerte de plebiscito, ¿no? Porque, bueno, la gente la va a votar para acompañarla o no, ha pasado por varios bordos. Y en eso, recuerdo algunos ataques realmente muy, pero muy fuertes que ha sufrido de parte del quintelismo, con los camiones tomados, con rentas tomadas, con ataques a la municipalidad, con protestas fuertes a la municipalidad, con la policía no actuando, con la justicia no actuando. Y en el medio, bueno, obviamente, la no llegada de fondos. Todo eso derivado en, bueno, obviamente, no tener el mismo color político que el actual gobernador. Sin embargo, pudo sobrepasar eso y hoy está peleando por, una vez más, continuar en la intendencia para mostrar que la mujer sí puede. ¿Cómo lo ha vivido todo ese proceso? Bueno, primero decirte que la función de intendenta es la más linda que me ha tocado en la función pública. Es maravillosa, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido. Fue muy difícil, mucho más difícil de lo que me hubiera podido imaginar. Yo sabía que con un gobierno nacional y un gobierno provincial de otro signo político no iba a ser fácil, pero tenía alguna esperanza de que, como el actual gobernador había sido intendente de 12 años, había cosas que íbamos a poder resolver. Claro. Me equivoqué, claramente me equivoqué. Sufrimos la peor asfixia financiera de la historia. No tenemos coparticipación. A nosotros nunca nos mandaron gastos de funcionamiento que sí le envían a todos los municipios. No tenemos tasa de bacheo, no tenemos tasa de alumbrado. No tuvimos ATNs o aportes del Tesoro Nacional que todos los intendentes anteriores tuvieron. Y, además, la violencia que vos describías recién. Una violencia que no me hubiera imaginado ni en la peor pesadilla. Realmente, fueron días muy duros. Una sensación de desamparo total, no para mí como intendente, sino para todos los ciudadanos. Sí, fueron momentos tensos para nosotros. Momentos muy duros, muy tensos, de mucha angustia. 40 días tomados, los 10 camiones compactadores, sin que un juez y un fiscal muevan un dedo, Nicolás. O sea, en total desamparo y total indiferencia por parte de la justicia. Días donde nos tomaron oficinas de renta, oficinas de los separes, las oficinas de emisión de licencias de conducir. Intentaron tomar el Palacio Municipal. Nos vaciaron un camión compactador de basura en la explanada del Palacio Municipal. Generaron daño en bienes públicos y en las personas, con ataques físicos. Intendente, yo lo traía esto a la memoria, porque más allá de que ya pasó y que se superó, yo me preguntaba, ¿el ciudadano estará pensando en estos momentos, sí, pasó eso? ¿Y qué me garantiza o qué me propone Inés Brisolidoria de que eso no va a volver a suceder si ella gana nuevamente? Bueno, creo que si pasamos eso, podemos afrontar cualquier circunstancia. Creo que resistimos gracias a la convicción, a una convicción profunda, de que llegamos para transformar y que nada ni nadie nos va a desviar de ese objetivo. Por eso es que pudimos levantar todo. En diciembre del 21 nada funcionaba en la municipalidad. Y pudimos recuperar, reconstruir, recuperar el control, la autoridad y poner a funcionar las diferentes áreas. Y pudimos además salir a cumplir metas y objetivos de gestión, con líneas de trabajo muy claras, muy definidas, que hoy podemos mostrar resultados. Y sabiendo lo que falta, y lo que falta no se pudo hacer por justamente la asfixia financiera, porque hubo del otro lado una máquina monumental de impedir. Hasta el día de hoy, tapamos un bache y Aguas de la Rioja abre 120 baches por día. Y esto la gente lo tiene que saber. Y 120 baches por día, multiplicado por los 30 días, son 3.600 baches al mes. Que no arreglan y no pagan la tasa de reasfaltado. Y en plata significan 50 millones de pesos del daño que nos causan a los vecinos de la capital, no a la intendenta. Pero el futuro va a ser diferente, Nicolás. ¿Por qué va a ser diferente? Porque va a haber un presidente de la nación, de Juntos por el Cambio, que nos va a garantizar el envío de los recursos para poder hacer las obras que la ciudad necesita. Nosotros tenemos una ciudad que tiene problemas estructurales, que ahora están aflorando, porque llevamos casi 20 años de falta de inversión. Y así como en el gobierno del presidente Macri se hicieron obras muy importantes para la capital, como fue la primera etapa del Tajamar, la obra de la primero de marzo, 800 cuadras de asfalto, jardines de infantes en la zona sur, las obras de hábitat en la zona este, esas obras van a volver a la rioja, a la capital, de la mano del próximo presidente o presidenta de todos los argentinos. Y porque además, yo estoy convencida que Felipe Álvarez va a ser gobernador y nos va a garantizar también la distribución correcta de los recursos de coparticipación y del fondo de financiamiento educativo. Entonces, el otro día justamente una vecina me preguntaba algo parecido a lo que vos me decís. Me decía, ¿cuánto más tenemos que esperar? Dice, yo sé que los cambios demoran, que llevan su tiempo, pero ¿cuánto más tenemos que aguantar? Me decía, es muy largo. No, 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 porque a partir del 10 de diciembre la Argentina va a cambiar. Y la Roja también va a ser parte de ese cambio. Y porque hemos emprendido una senda de transformación profunda, con bases sólidas, con cimientes sólidas. Estamos construyendo una ciudad de oportunidades para todos, Nicolás. Con la promoción del comercio, con el Emprende Joven, los beneficios que hemos generado para todo el sector del comercio, de la industria. Con nuestras ferias, que reúnen a más de 600 productores, artesanos, emprendedores, que generan trabajo genuino, trabajo digno, trabajo de calidad. Con el turismo hemos desarrollado toda una metodología y distintas opciones para que el turista llegue y se quede. Y cuando el turista se queda, gasta su plata acá. Y eso mueve nuestra economía local y genera más trabajo genuino. Sí, es más pesos acá. Exacto. Entonces, esa rioja de oportunidades está ahí. Está ahí. Nosotros no queremos más riojanos haciendo cola en la Santa Fe por una ayudita, horas y horas para que les den 2.000, 3.000. No merecemos eso. Merecemos una ciudad que nos abrace, una ciudad que nos cuide, un gobierno que tenga prioridad en la gente, en la educación, en el salario, en la salud. Y ese futuro está ahí, al alcance de la mano. Estamos sentando las bases, cuidando el ambiente, cuidando el ambiente con políticas que nunca antes se habían definido desde el gobierno local. Políticas que generaron un cambio cultural profundo del cual no se vuelve. Ya tenemos el 14% de los vecinos de la capital separando los residuos en origen. Y eso implica una reducción de 14 toneladas diarias de residuos, Nicolás, que no van al basural. O sea, más allá de las cosas que faltan, que sabemos perfectamente cuáles son y cómo hacerlas, y sabemos a dónde vamos a encontrar los recursos para hacerlas, hay un proyecto, un modelo de ciudad a mediano y largo plazo, pensando en esto, en que la rioja sea el lugar para poder desarrollar el proyecto de vida de cada uno, para los jóvenes, que no se vayan más nuestros jóvenes, que sea aquí, en este lugar, en nuestra tierra, para que los abuelos puedan ver crecer sus nietos. Bueno, ahí voy a ir entonces por partes, preguntándole diferentes cuestiones o aspectos que hacen a pensar el... o cómo piensa el próximo gobierno. Pero primero quiero preguntarle específicamente cuál es la diferencia sustancial hoy entre Inés Brizuel y Doria y Armando Molina, que es su contrincante del otro lado. Bueno, ellos pertenecen a un modelo y a un proyecto de país agotado. Alberto Fernández es un presidente sin poder, lamentablemente no hay quien lleve el timón del barco en el gobierno nacional, son los responsables de más del 50% de pobreza y de un porcentaje importantísimo de indigencia en la República Argentina, son los responsables de lo que comentabas al abrir el programa. Este dólar a 460 pesos que hace que se disparen todos los precios de la canasta básica y que se licúe el poder adquisitivo del salario. El aumento que dieron en el último mes ya se fue. Ya se fue. Lo esfumó. Entonces, hay un modelo que representa inflación, pobreza, corrupción y populismo que genera mucho dolor y mucha angustia. La gente está angustiada, la gente está mal, está triste. Ese modelo en la provincia y en la ciudad son Ricardo Quintela y Armando Molina. Ellos intentan esconderlos. No hay ni un solo afiche con Alberto. Después de haber sido uno de los principales sostenedores de Alberto y de Cristina, hoy, vos ves, parece que es una elección de Suiza, no sé, porque, viste, no aparecen por ningún lado. Están escondidos. Ni Alberto ni Cristina los esconden. Y por eso adelantaron las elecciones, para no tener que pegarse. Pero lamentablemente son lo mismo. Y la gente lo sabe. Son los responsables de esta situación de angustia y de dolor y de hambre que están pasando los riojanos. Porque se replica el mismo modelo nacional acá en la provincia. Somos la provincia que más recursos recibe y la que sueldos más bajos paga. Somos la provincia que tiene el sistema de salud pública paralizado. Somos la provincia que perdió un mes de clase de nuestros chicos, un mes que no se recupera. Somos la provincia que, en vez de privilegiar la educación, como generadora de oportunidades, menosprecia a los que tienen la alta tarea de formar la mente y el alma de nuestros niños. Y es lo mismo que pasa a nivel nacional. Es exactamente el derroche, la corrupción, la ostentación. La ostentación. Lo que comentaba, el uso del helicóptero. Pero, ¿cómo se justifica? El uso del helicóptero para ir a una entrevista. ¿Cuánto cuesta mover el helicóptero mientras la gente no le alcanza para comer, Nicolás? Cada minuto que pasa tenemos un nuevo pobre en la Argentina. Es una falta de respeto. Exacto. Y hay otra diferencia sustancial. El sentido de la república y de las libertades públicas. Lamentablemente, el modelo nacional y del gobierno provincial no cree en las instituciones. Por eso domina la justicia, por eso la legislatura es una escribanía, por eso quieren cambiar la constitución para poder eternizarse en el poder. Y nosotros creemos en la ley, creemos en la constitución, creemos en el respeto a la división de poderes que es la base de la república y creemos en las libertades públicas. A mí no se me ocurriría, si fuera gobernadora, sacar un medio del aire o querer prohibir que se vea tal o cual canal porque no me gusta lo que hablan. Bueno, eso los pinta de cuerpo entero. Ausencia de libertades, creerse, es una lógica de ejercicio del poder. Creerse los dueños de la vida, el destino y el patrimonio de la gente. Y no se puede vivir así. Y bueno, los resultados están a la vista en estos momentos. Exacto. Voy a lo que quiere hacer Inés Brisolidoria. Voy a preguntar en lo que se refiere a infraestructura. ¿Qué tiene pensado Inés Brisolidoria en la capital de La Rioja para su segundo mandato? ¿Qué es lo que quiere hacer? Estamos por empezar la obra de la vieja estación, la recuperación de los edificios patrimoniales para que lo que hoy es una barrera urbana, que es todo ese espacio baldío, oscuro, vacío que hay y que separa el centro de la zona este sea un espacio de encuentro. Ahí se prevé un polo gastronómico, lugar para emprendedores, para artesanos, lugar para espectáculos, también lugar para hacer gimnasia al aire libre, un gimnasio a cielo abierto. Hemos firmado ya el contrato de obra, la obra ha sido adjudicada, una empresa local, JMG Construcciones, y en los próximos días se está iniciando la obra. Se prevé también, nosotros te cuento que somos de las pocas ciudades del país que tiene el plan completo, integral de obras. Está todo cargado en el sistema nacional que se llama CIPE. Y esto, te lo cuento porque nos lo dicen en Nacio, nos dicen, son de las pocas ciudades, los pocos municipios que tienen todo el plan subido. No es mérito, guarda, no es mérito mío, es mérito de un equipo que es todo el equipo técnico de obras públicas de la municipalidad que vienen de años y que la verdad, yo me respaldo en ellos porque son maravillosos y tenemos todo pensado hasta el último detalle. Después tenemos, a ver, tenemos obras urgentes. Están cargadas, pero bueno, nunca llegó el financiamiento del gobierno nacional, ¿no? Nosotros tuvimos hasta ahora, en los tres años y medio de gestión, nos financiaron obras en Argentina hace por 130 millones de pesos, nada más. A Pilar, provincia de Córdoba, un municipio de 20.000 habitantes, ya van ejecutando obras por 900 millones de pesos. Bueno, ahora nos autorizaron y nos aprobaron el edificio, la obra de la vieja estación, que es un monto importante, pero bueno, recién ahora, recién... No la puede mostrar todavía, claro. No la podemos mostrar, pero bueno, de ahí hay obras urgentes como el puente del barrio 20 de mayo que está caído hace 15 años, como la alcantarilla del barrio de los Naranjos, que es un peligro, ahí tenemos tránsito pesado y la mitad de la alcantarilla está rota, ya a punto de caerse. Las cloacas para el barrio Carlos Menem Jr., que tienen... Las casas ya tienen tres pozos negros y se están hundiendo, son obras urgentes, ¿no? Urgentes que hacen a la calidad de vida de la gente. Y luego tenemos otras obras de embellecimiento, de recuperación del paisaje urbano, en donde entran lo del paseo de la vieja estación, el parque lineal norte, la idea es, sobre toda la avenida 2 de abril, todo ese espacio donde antes estaban las vías del ferrocarril, hacer un gran parque lineal con aparatos para actividad física, con bicisendas, con espacios de recreación, continuar todo el parque lineal oeste también, terminar el corredor este sobre Madre Teresa de Calcuta, nosotros ahí hemos recuperado la plaza solar de la fe, que está justo frente al hospital, y hemos construido dos plazas nuevas, la plaza de la mujer y la plaza del barrio cementerio. Pero tenemos en proyecto que todo ese corredor, todo ese gran espacio intermedio en la avenida Madre Teresa de Calcuta, sea todo un espacio verde con equipamiento urbano, con arbolado, con iluminación para el disfrute de todos los vecinos de la zona. Y así, te puedo enumerar, en zona sur tenemos el proyecto de dos jardines maternales, porque es una demanda muy importante la que tenemos en la zona sur, hay casi una ciudad nueva allá, por supuesto las obras de asfalto, o sea, lo más necesario, la mayor demanda, la principal demanda son las obras de reafaltado y de asfalto, hay barrios con 30 años de antigüedad que no tienen asfalto, así que bueno, la idea es ir en base a estas prioridades avanzando en la ejecución de todo este plan de obras previo. ¿En la Rivadavia qué se está haciendo en estos momentos? En la Rivadavia, primero te explico el concepto. Sí. Nosotros estamos trabajando todas las ciudades del mundo están avanzando hacia el concepto de ciudades más humanas, ciudades para las personas. El espacio público tiene que ser para el ser humano y no tanto para la máquina, no tanto para el auto, no tanto para la moto. Sí, sí, sí. Habrás visto en Córdoba, por ejemplo, en Nueva Córdoba, ya no queda ninguna calle que tenga lugar para estacionar y lugar para circular. Han tomado lo que sería una dárcena como área peatonal para confiterías y demás y solo puede circular un solo vehículo con una velocidad máxima de 30 kilómetros. Bueno, ese es el concepto. Avanzar, recuperar el espacio público. Es más amigable, ¿no? Exacto. Una zona con plantas, mucho más amigable. Una ciudad amigable, una ciudad que pueda ser disfrutada por todos los vecinos, desde el niño de 4 años hasta el adulto mayor. Entonces, ahí en la Rivadavia lo que estamos haciendo es ensanchar la zona peatonal. Esto es parte de un proyecto que abarca casi toda la avenida Rivadavia. O sea, tiene diferentes puntos de la Rivadavia que se intervienen, es recuperación de la avenida Rivadavia y puesta en valor. En la parte de San Martín y calle Buenos Aires, allí estamos haciendo el ensanchamiento del área peatonal. está previsto colocar arbolado y está previsto por supuesto poner equipamiento urbano, banquitos y demás. Hemos conversado con todos los vecinos, frentistas, están felices porque la idea es que eso se convierta en un paseo, en un paseo más. Es más, yo me imagino ayer conversaba el domingo con una de las arquitectas y le decía pongamos una glorieta, una glorieta con alguna enredadera, con una santarrita. Necesitamos no solo recuperar el espacio para el ser humano sino también plantar muchos árboles, poner mucho verde, mucho verde. Así que ahí va a quedar el área, la zona peatonal mucho más amplia y se va a convertir en un paseo para los vecinos. Dos cuadras más abajo estamos construyendo una microplaza en Rivadavia y Adolfo Dávila. Sí. Un espacio que también era un espacio muerto, lo ocupaban para poner vehículos para estacionamiento y hemos decidido hacer una microplaza con mano de obra propia, muy poca inversión, si vos lo ves, pintura, murales preciosos de la mano de nuestra artista estrella Ada Mercedes Sid y el trabajo de nuestros equipos de obras públicas que están los muchachos felices porque se sienten parte de la transformación. Y seguimos por la Rivadavia hasta el final en la plazoleta, la rotonda de la vieja estación. Estamos recuperando la rotonda, se cayó el árbol que era todo, el árbol era toda la sombra y toda la plazoleta. Entonces, estamos reconstruyendo la plazoleta y estamos restaurando la fuente viajera. Esa fuente viajera tiene una historia muy linda, la hizo traer Joaquín B. González cuando era ministro de Instrucción Pública y se le dice fuente viajera porque llegó y estuvo en cuatro lugares diferentes de la ciudad antes de estar en su destino final que es ahí ahora en la rotonda de la vieja estación. Primero estuvo en la plaza 25 de mayo, después la fueron cambiando a distintos lugares hasta que llegó donde está. y nos hemos propuesto recuperar todo su esplendor. Hay que ponerla en valor entonces, y marcar la historia que tiene. Exacto, tiene un valor patrimonial incalculable y una historia hermosísima y nos hemos puesto a restaurarla con Omar Cerda nuestro restaurador estrella a la cabeza y todo su equipo son municipales, municipales, mano de obra municipal. La fuente tenía capas de pintura hasta de cemento. Bueno, estamos, están los muchachos haciendo un trabajo artesanal impecable descubriendo las maravillas de semejante escultura. Estamos reparando, poniendo toda la cañería nueva, las bombas para que pueda una vez que la terminemos de restaurar volver a funcionar en todo su esplendor. Y así distintas intervenciones de urbanismo táctico que embellecen la ciudad. Voy a ir a la pausa ahora y después quiero preguntarle de turismo, quiero preguntarle qué tiene pensado sobre una ciudad capital pensada para el turismo, para los emprendedores. Leo algunos mensajes porque si no, después se me enoja cuando no leo los mensajes. Buenas noches, quisiera preguntarle a la intendenta qué garantía tiene al respecto los empleados municipales en cuanto a los PEM, teniendo en cuenta que falta poco para las elecciones y aún no han pasado planta. Hola, Fénix, estoy escuchando a la intendenta, quería pedirle por favor si pueden limpiar un terreno baldío que consultado en el Cepar Norte, la dueña vive en Buenos Aires, por lo que está abandonado, bueno, deja acá el teléfono, está en calle Talcahuano al 100, dice otros. Quería, no, este me parece que es para otro lado, ordenanzas de educación, este va para otro lado. Bueno, el resto de los mensajes los leo luego de la pausa, así todo caso responde. Pausa y seguimos. Si todo está